De acuerdo, 14.87 Son 6 dólares y 12 centavos, dije 14.87 Creí que tenía más Es todo lo que tengo Entonces devuelva algo Descuente la mayonesa ¿Podría darse prisa? No tengo todo el día, amigo Lamento esto Papi, ¿sucede algo malo? No, linda, todo está bien Son 12.86 Aún no es suficiente Descuente el pastel Papi, no Es para el cumpleaños del abuelo Ha estado muy triste Por favor ¿Lo dejará o no? Quédeselo Lo siento, linda Son 6 con 4 Siguiente Por fin Por fin Algunas personas son de lo peor Es cierto Cariño Todo mejor Todo mejorará Pero el abuelo ha estado triste estos días Y el pastel lo habría hecho muy feliz Disculpen Lo, lo lamento No quise asustarlos Yo vi lo que pasó ahí Creo que podré ayudarlos Así que por favor Tome esto Vaya amigo Gracias Gracias Pero ¿Por qué lo hiciste? No nos conoces Bueno Sé lo que es no tener suficiente Verán Cuando era adolescente Mamá y yo vivíamos en las calles Y apenas teníamos comida Fuimos a la tienda Y cuando mamá llegó con el cajero No tenía suficiente para pagar Nos fuimos con las manos vacías Sin saber que comeríamos esa noche Pero de la nada Un hombre maravilloso nos compró comida No sabíamos cómo le pagaríamos Pero nos dio una tarjeta Y dijo que lo que quería Era que ayudáramos a alguien más un día Devuelve el favor a otro Ahora ven Que nunca olvidé a ese hombre Creí que me daba comida Pero Él me dio mucho más que eso Una lección de vida Que nunca olvidaré Él marcó una gran diferencia En mi vida Y Nunca lo sabrá Increíble Es hermosa esa historia Mi abuelo se pondrá muy feliz Tenga Quiero dársela Nunca olviden devolver El favor Ayudando a otros Lo haré Gracias señor Papá Te trajimos algo Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños querido abuelo Feliz cumpleaños a ti Es fantástico Mi pastel favorito Mi pastel favorito Abuelo ¿Por qué lloras? No es nada linda Estoy bien Por favor Por favor Dinos ¿Qué te sucede? Es solo que Cumplí 76 años hoy Y ahora He estado preguntándome Si mi vida Tuvo un propósito Si marqué una diferencia En el mundo Por favor No digas esas cosas Oye Es tu cumpleaños Y debemos celebrarlo De acuerdo Lo lamento Hay que hacerlo Pero hijo ¿Cómo pudiste pagar esto? Sé que hay poco dinero Bueno Si debo ser honesto No teníamos dinero Pero Había un hombre Que Compró todo por nosotros Lo único que nos pidió Hacer a cambio Es ayudar a otros En el futuro Incluso Nos dio esta tarjeta Dijo que alguien Se la dio Cuando era más joven Devuelve el favor A otro Papá Todo está bien No es nada Solo entendí que Mi vida marcó la diferencia